Salta durante las últimas nueve semanas. Durante esta jornada se reportaron 7.550 nuevos infectados por COVID-19 en nuestro país. Pero según los expertos, este aún no es el pic de esta quinta ola. En la medida que lamentablemente la sensación de riesgo siga siendo baja, sumándole además el frío a las condiciones que se dan en los meses fríos durante el invierno, es probable que estos casos sigan aumentando y logramos llegar a una cantidad de casos de alrededor de entre 20.000 y 40.000 casos. La positividad a nivel nacional ya supera el 10% y en la región metropolitana este índice alcanza el 14,68%, un aumento de la circulación viral que mantiene alerta a los especialistas. Ya fue detectada en nuestro país la variante VA4, la variante VA5 y la VA2-12.1 de Omicron, que han sido consideradas variantes de preocupación por la Organización Mundial de la Salud prácticamente porque han dominado lugares como, por ejemplo, Estados Unidos, donde vemos un aumento brutal de los casos. Es que son variantes más contagiosas que Omicron original. En Chile ya predomina Omicron B2. Por lo mismo, el llamado de las autoridades es a testearse apenas existan síntomas. Es mucho más veloz, se transmite fácilmente y eso es lo que hemos visto. Desde que empezó a ser dominante esta subvariante desde el mes de abril que hemos notado un aumento en los casos, un aumento en los contagios. Durante las últimas 24 horas se reportaron además 129 personas que están hospitalizadas en UCI por COVID, un índice que según los especialistas debería mantenerse a pesar del alza en los contagios. Aparentemente lo que estamos viendo es un aumento real de casos de personas que efectivamente están con algún síntoma y afortunadamente en este momento son síntomas leves y que no están colapsando el sistema sanitario. La clave para mantener el sistema hospitalario disponible estaría en la vacunación que en las últimas semanas se ha acelerado y al mismo tiempo ha generado largas filas y esperas. La ministra del Trabajo recordó que los empleadores tienen la obligación de dar permiso a sus trabajadores para que puedan acudir a vacunarse. Debe informar que va a realizar su vacunación con dos días de anticipación al empleador. Ese horario evidentemente no puede ser descontado. Lo importante es ponerse al día cuanto antes y pese a la espera. La autoridad cifró en dos millones el número de rezagados en segundo refuerzo a menos de una semana del bloqueo de pase de movilidad por esta causa.